Yeah nigga, yo, mother fucker, I'm back nigga Oye, los G4, Anix, Symphonico Esto es así, yeah, Yampi, Real G4 Live baby Yo, tranquilo pa' y quédate en baja Que aquí todo el mundo anda ready El que saca primero tiene ventaja Yo he visto de cerca como se cae Cuando la fuleta lo trabaja Cuando la muerte le da de bajar Cuento pa' la candela, fuego es lo que hay La ganga más cabrón es Real G4 Live Vale antes que vienen, iban que son de embuste Para hacer es lo que cogerán G4 Soy fuerte como la muerte en el sicariato De día o de noche con o sin gente te mato Te vas con los panchos Te chupa la bruja mi pistola, la 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 Es quien te estruja Cierren las puertas, tranque las ventanas, vino el troublemaker Un hospice de en cacao, otros avena quake El enguerreal estoy dispuesto, fácil yo acuesto Y pongo a dormir al que, pa' mí está puesto Yo no gasto balas tirando, tiro al aire Yo te persigo, te ubico, te tumbo y se te acaba el baile Si tú en la calle, no eres soldo, mudo y ciego Busco gasolina y te prendo en fuego Yo yo un J, dispara sin miedo, es para darle la cara Haga sin darte cala, 4-7 son las balas Rompiéndote por guapo pa' que entiendas De dos o tres, enjuaga, tu cabeza se queda abierta Con el churraco por fuera vomitando sangre Pa' que te rambe, somos hijos de puta pero en grande De esa propia chispete pa' borrar memoria Hijo de con nosotros y mañana eres historia Calle Barry, malianteo, me acostumbre a dejar los rostros feos Enterrando cucarachas de cerquita y desde lejos Yo un J, niga, dale castiga y mételo un puestazo de abajo pa' arriba Yeah, niga La ganga más cabrón es Riel, y por la... Motherfucker Más de antes que vienen, iba que son de embuste Balas, eres lo que cogerán Más de antes que vienen, iba que son de embuste Balas, eres lo que cogerán Y yo jugo con mi aca y me meto a tu casa y te pillo dormío Estreñío, haciendo caca, soy malo frío De piedra es mi corazón, no creo en el perdón, tampoco en la unión hago que mueras antes de que toques el piso en el acto A causa de las balas y del fuerte impacto, te inventas conmigo, rápido te doy de baja de estar vivo, pasas a de muerto una caja A ti no se relaja, plomo y pólvora, somos terror en el área, mi corta anda sonámbula, cubico y te espero, nunca me desespero, trabajo por la línea, desmontando feguero, me bajo corriendo y te la pego al cristal, saco miel del cerebro Nos vamos callos lirical, tu sabes ya de mi, tu sabes del maleante o del fucking real G, los palos están prendidos y son pa ti Soy de la zona donde salió el man el monstruo y Tony Barros, salesapo y terminas de fúnebre en un carro, esto es cosa seria, mucha feria y tu es miseria, tienes que ser calle, pa conocer de la materia, somos Onyx, Info, Nengo, yo y Gotay, jodes con nosotros y socio te caes Oye puto, no te pongas bruto, si astuto, no olvides que el árbol se reconoce por su fruto Soy de la zona del crazy, del bottle y del marciano, cuna de gatillo, crimen organizado, pongas un bozalo, te rompemos la espina, dorsal en el flow de rapier, tu me lo tienes que besar Una dihue puta, salí de valla, el que nos tira se guaya, porque le colamos a tiro la papaya Nos vamos a tiro de carro a carro, con la dos pa arriba, no gastes saliva, yo ando con mi banda bien activa Son miserable y es tan flojo de calibre, yo soy dulce de jengibre, te hago que la puta calle vibre Los jeepos, el Nengo, John Jay con el botay, jeepes de asesino con el sable samurai Tranquilo pa' y quédate en baja, que aquí todo el mundo anda ready, el que saca primero tiene ventaja Yo he visto de cerca como se caen, cuando la fuleta lo traba, cuando la muerte le da de bajar Cuento pa' la candela, fuego es lo que hay, la ganga más cabrón es R&G por la hay Amén